Para que no va es el paraguayo, le pegó Lozano, gol Lozano, gol de Nacional Lozano, de Nacional Lozano, se mandó el paraguayo, sacó el centro, le pegó abajo y Lozano se tiró con el alma, con ese corazón tricolor, para tocarla contra el vertical izquierdo, sobre el arco de la Escarone, entre los nubarrones la llovina, para que el abrazo sea gigante, para que se desaten las almas que bancan, en la blanqueada del equipo tricolor, fue Baez, sacó el centro, y Lozano, con un corazón enorme, con unas ganas enormes, se tiró al fondo del arco, abre la cuenta Nacional, está ganando el bolso por Copa, con las ganas, con el amor propio, con la jerarquía de Lozano, que se tiró con el corazón tricolor, Nacional 1, Libertad 0, Lozano, está ganando Nacional. Fútbol a son y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Este es un gol justo y necesario, porque se iba al tiempo del primero, y tenía Nacional que plasmar en el score la superioridad, hay un gran mérito de Lozano, porque él pasa la pelota a la izquierda, y a diferencia de los futbolistas que normalmente en nuestro país se quedan mirando, fue a buscar la devolución, que no fue una devolución, porque fue un remate al arco, pero terminó siendo un pase a Lozano, que venía con todo, la meteogana Nacional, uno de los mejores jugadores que tiene en el campo, marcó el gol. La dupla Lozano y Galeano, que aparecían por el costado derecho, que venían siendo de lo mejor, le dio la posibilidad de Galeano a que se soltara Lozano y que llegara a él, un poco más cerca del área, y apareció Baez por el otro lado, y la pelota que iba para Carneiro, pero que le había quedado larga dentro del área, terminó siendo una habilitación justa para el once que apareció, solo en el segundo palo, para mí no fue remate, para mí fue centro hacia adentro, el famoso buscapié que encontró el pie de Lozano, que fue a buscar el espacio, que no se quedó estático y que quiso encontrar el gol, a los 31 y por Copa, Lozano para Nacional. La saca al fondo y ahora va a Nacional, mire qué peligro, y ahora va a Nacional, mire qué peligro, arranca Mauricio Pereira, a ver si la cambia va Galeano solo, si se la va para Galeano, grito gol, entregó a Lozano que llega, va a tocarse en el sector derecho, se la dio para Mauricio, Mauricio para Baez, se va, tocó hacia adentro, está, vente, acuera el zorro, gol, 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 de Nacional, de Nacional el zorro, de Nacional el zorro, sobre el arco de la banda del parque, el manual de cómo contragolpear, lo tenía tambaleando en el cuadrilátero de la banqueada, pensó Mauricio Pereira, se la dio a Baez, este miró hacia adentro, sacó el centro, y en una paloma de aquése, hace el zorro, con golpe de cabeza abajo, contra el vertical izquierdo, le da la trompada a la mandíbula de Cristal, para cerrar la noche de la copa, para el Nacional Copero, para que grite todo el parque central, deja la marca el zorro, el zorro en tan cor, en un golpe de cabeza extraordinario, Nacional 2, Libertad 0, el manual del contragolpe, está ganando el tricolor, fútbol a son y sombra, llegando a todo el país y el mundo, participación de varios futbolistas, especialmente de Baez, me encanta Baez, marca, sube, llega, es serio, es un guapo jugador interesante para Nacional, le coloca la pelota claramente en la cabeza, para que marque el goleador de Nacional, uno de los goleadores de Nacional, y asegura del partido, ahora sí, de esto, no se vuelve. El VAR está hablando con Daronco, Daronco está hablando con el VAR, pero yo creo que nada le saca Nacional, el grito de gol en esta segunda oportunidad, una contra perfecta, que parecía que todo llegaba a un final incierto, cuando Lozano quedó ahí con el balón perdido, entre sus piernas, pero para darle continuidad lo buscó al mejor, para darle la tranquilidad lo buscó a Pereira, este con un pase filtrado excelente, excelente, para Baez, que apareció con un centro cruzado, de muy buena manera, le terminó dando la posibilidad del gol a Bentancur, hay una falta antes, no sé qué dirá Daronco, pero hasta el momento, gana Nacional 2 a 0.